Bueno, estamos con Juan David Este es el hijo de Juan David Ayude Ah, mentira Juan David Va a tocar la canción La balada del pistolero Primera y segunda posición apenas Yo veo ahí comentarios Que me toca guitarra Como que guitarrista, que músico Son alumnos Que apenas están comenzando Son alumnos de la fundación Con conocimiento muy elemental Muy básico El es el músico vocacional ¿Cierto? ¿Cuánto hay? Si usted es músico profesional Dígale ahí a la gente ¿Sí o no? ¿Cuánto le gana? Nah, nah, nah Listo, bueno amigo Entonces, vamos a comenzar La balada del pistolero Hasta ahora estamos ensayando La primera y la segunda posición Él está aprendiéndose En la posición de la menor Que está aprendiendo en la canción Esto la pasa a mi mayor Entonces tenemos Yo cuento tres Un, dos, tres Y comenzamos ¿Listo? Un, dos, tres Bien, eso se repite Dos veces La primera vez Un, dos, tres Y comenzamos Un, dos, tres Y comenzamos Un, dos, tres Y comenzamos Muy bien.